Música Hoy estamos aquí con instituciones del municipio de Quibdó, de Lloró y de Juradón, acompañando una puesta de trabajo interinstitucional. El sector público, el sector privado, unidos para garantizar que en Quibdó fortalecemos las estrategias de educación de calidad y de pertinencia. Estamos trabajando para que la educación y la paz sean un mismo proyecto y por eso les invitamos a acompañarnos. Música Para nosotros como administración municipal es fundamental que esas acciones que buscan construir paz en el territorio se puedan materializar. Y hoy vemos con mucho agrado que el Ministerio de Educación Nacional nos acompaña en este proceso tan bonito de construir paz en los colegios, que se convierta en unos entornos protectores para nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Realmente lo que encontramos aquí es la posibilidad de que la semilla de la paz germine desde las escuelas. Y hoy con la iniciativa que tiene el Colegio Carrasquilla, hoy con la idea de que sí desde el hogar, pero también desde las instituciones educativas y por supuesto que desde el conglomerado social, nosotros podemos generar un espacio de construcción de paz, generar los valores necesarios para que la sociedad en general pueda tener esa idea de paz también. Les aseguro a todos los jóvenes equidoseños que ese es el verdadero camino y es el camino que los va a satisfacer a ustedes y va a satisfacer a sus familias. La educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo. La educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo. Si un actor armado propone algo que no es coherente con lo que se aprende en el semillero de paz, la respuesta es... ¡Omigo, no! ¿Y por qué? Porque somos la generación de la paz. Colombia, potencia de la vida.